Héroes y Villanos Robert De Niro estudió en el High School of Music and Arts antes de asistir al Conservatorio de Stella Adler. Su amor a primera vista con el arte interpretativo cambiaría su vida para siempre. Robert Mario De Niro Jr., nacido un 17 de agosto de 1943, se abrió camino en el cine de la mano de Brian De Palma, con quien colaboró en tres títulos emblemáticos de su temprana filmografía, The Wedding Party, Saludos y Hola Mamá. No volvería a trabajar con De Palma hasta dentro de casi 20 años, cuando éste lo convocara para encarnar a Al Capone en la nueva versión de Los Intocables en 1987. Previamente, en 1974, De Niro participa dentro del lujoso elenco que conformó El Padrino Parte II, dirigida por Francis Ford Coppola, en el papel de un joven Vito Corleone. Su actuación le otorga su primer Oscar como Mejor Actor Secundario, componiendo el papel de Marlon Brando, con quien recién compartiría pantalla en Un Golpe Maestro, en el año 2003. En 1976, De Niro aparece junto con Gerard Depardieu en la monumental película de Bernardo Bertolucci Novecento. Posteriormente, en 1978, interpreta a Michael Bronski en el aclamado film sobre la Guerra de Vietnam y sus consecuencias El Cazador. Si se recuerdan, especialmente, sus magníficas actuaciones dando vida a personajes conflictivos y turbulentos, el film de Michael Cimino resulta una masterclass actoral por parte de un joven De Niro. A lo largo de las dos siguientes décadas, las dinámicas y magnéticas interpretaciones de este actor aparecen en algunos de los clásicos modernos de los géneros de comedia, cine de gangsters y thrillers, que con tanta prestancia abordó. En 1980, rueda Toro Salvaje, para muchos su interpretación cumbre. Su retrato del emblemático y polémico boxeador Jake La Mota, rol para el que debió aumentar 25 kilogramos de peso, es considerado como una de las mejores interpretaciones de la historia del cine, y le valió para ser galardonado con el Oscar al Mejor Actor. Reconocido de forma unánime como uno de los mejores intérpretes de la historia, se destacan sus múltiples colaboraciones con Martin Scorsese a lo largo de tres décadas. La prolífica relación entre el director y el actor engalanan la filmografía de este último en una serie de films esenciales. Taxi Driver, New York, New York, El Rey de la Comedia, Buenos Muchachos, Cabo de Miedo, Casino y la más reciente El Irlandés. Otra notable actuación podemos encontrarla en la representación del gángster judío David Aronson en la película Érase una vez en América, de Sergio Leone, y también en el perturbador psicópata de Cabo de Miedo, la remake que Scorsese dirigiera sobre el clásico de J. Lee Thompson. Su distinguida carrera incluye papeles para algunos de los directores más aclamados del mundo, como El Último Magnate, de Elia Kazan, Frankenstein, de Kenneth Branagh, Heat, de Michael Mann, Slippers, de Barry Levinson y Jackie Brown, de Quentin Tarantino. Ferviente actor de la técnica dramática influenciada por un proceso conocido como The System, aumentó de peso para interpretar a Al Capone en Los Intocables de Elliot Ness y trabajó como taxista durante semanas para interpretar al sociópata inestable que cobrara vida en Travis Bickle, dejando como legado aquel famoso monólogo frente al espejo. Quinta esencia por antonomasia del método actoral de Lee Strasberg, también ha mostrado un considerable talento para el humor, redescubriéndose en la madurez de su carrera gracias a sus intervenciones en la saga The Fuckers, Mentiras que matan o Analizame. De Niro se reveló como un probado comediante a pesar de que la calidad de films que encadenó desde aquella buena cosecha no siempre han estado a la altura indicada. Su cara a cara frente a Al Pacino en Heat fue antológico, compartiendo aquella antológica conversación resuelta mediante plano y contraplano que algunos especialistas consideran haya sido trucada. Con más de 50 años dedicados al mundo cinematográfico, Robert De Niro cuenta con un legado excepcional y su marca se ha quedado grabada para siempre en la historia del séptimo arte. A pesar de las cuestionables elecciones que han poblado su carrera a lo largo de los últimos años, se trata de uno de los actores más influyentes de su generación. Probablemente estemos presenciando el actor más versátil y prolífico que haya dado a Hollywood desde Marlon Brando. Soy Maximiliano Curcio y este fue un nuevo especial de Héroes y Villanos, la columna semanal de cine de la cultura del payaso. Los invito a encontrarnos en la próxima emisión. Un saludo y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.